¿Qué les pasó, chicos? El trabaja acá. ¿Ah? El trabaja acá. ¿Qué pasó con la seducción? No, no, no. Ah, el plejes. ¿Sabes qué pasa? Que la gente acá es como muy ocupada. ¿Sí? Sí. ¿Ya detrás? Sí. ¿Apréstas? Sí. Sí. ¿Dónde está? ¿Cómo lo esperan? No, no, pasanlo solo por casualidad. ¿Sí? ¿Cómo lo esperan? porque vamos hacia las 45 entonces queríamos hacer la casa ah pero si vayamos a la casa no? tu si? no parece que hay paz gracias que nos dañó bien buen camino que paso? ellos no viven acá, están tomando un atajo son ocasionales el señor nunca había venido, la señora sí él se sorprendió que ella debiese haber estado por acá y les gustan los árboles